Gracias por ver el video. Manchado el mantel, la vida herida, los recuerdos revueltos como remolinos en el desagüe de las venas. Dejamos pasar momentos soleados por otras instancias que nos parecen páginas tardadas en rojo y siempre separadas de estación. Tocar, todo tocar, nacer, todo nacer, si somos de algún lugar que seamos del amor. Habítame tan dentro que seamos o no con el universo. En este verso, en este verso, desvistamos nuestras pieles desnudez. Nuestras almas Y al amanecer He de recordar Que somos dos aves que Van volando tan libres Buscando al sol Y al amanecer He de recordar Que somos dos aves que Van volando tan libres Buscando luz Buscando al mar Buscando ser Buscando ser Seamos la alquimia por todos los poros Seamos momentos para nuestros seres Infinitos Infinitos seres Todos los seres Extraños fugaces Desde el mismo fuego Estrellas que aprenden a Brillar de adentro Tan, tan, tan dentro Y al amanecer Y al amanecer Debes recordar Que somos dos aves que Van volando tan, tan, tan libres Buscando al sol Y al amanecer Debes recordar Que somos dos aves que Van volando tan simples Buscando luz Buscando luz Buscando al mar Buscando céu Buscando ciel Dos aves tan libres que van buscando su luz Dos aves tan libres que van buscando su eterna luz Adentro, adentro, adentro tan dentro Adentro tan dentro Adentro.